¡Hola Pablo! ¡Hombre! ¿Qué tal chicos de Mecaso? ¿Cómo vais? ¿Dónde estamos? En mi estudio, venid para adentro. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes con la música? Uff, el primer recuerdo desde que era muy chiquitín, ya en casa ya tenía mucha afición mis padres por la música y siempre ha habido cultura de escuchar CDs, pianos en casa y demás. ¿Quiénes han influido más en tu carrera? Pues yo creo que mis padres obviamente porque son los que estás más tiempo con ellos y sobre todo un regalo que me hicieron cuando tenía muy poquitos años. El primer CD que tuve que era de Queen y me reventé a escucharlo. Aquello fue un impacto del que creo en mí tremendo. ¿La música es una pasión o un trabajo? Una pasión. Lo que pasa es que encima tengo la suerte de que está remunerada. ¿Cuándo decides crear tu sello? Pues hace ya 10 años. Hace ya casi 10 años. ¿Cómo defines tu estilo? Pues muy canalla, muy canalla y con un aporte de calidad para mí bastante, bastante alto porque está muy, muy pensado. ¿Qué significa para ti el violi? Buah, es media vida, media vida. Es un compañero que llevo toda la vida pegado a él y yo siempre lo digo que es un amante muy infiel. Enseguida se te va si no le haces caso. ¿Por qué el violín y no otro instrumento? Pues la verdad es que tengo una tía que es pianista y me dijo, bueno, yo creo que con el violín va a tener así como más facilidad para encontrar de mayor trabajo porque en las orquestas hay muchos violines y demás. Y yo creo que fue pues eso, solamente un pensamiento de mayores a pequeños para que te vaya bien en la vida y que tengas el día de mañana trabajo. ¿Cuál es la parte de tu trabajo que más te gusta? La parte creativa. O sea, el poder jugar con ideas y llevarlas a buen puerto. ¿Qué tanto por ciento de tu tiempo le dedicas a componer o a tocar? Pues toco mucho, mucho, mucho. Le meto unas cuatro horas y pico al día de estudio al violín. Y la composición o el apuntar ideas y desarrollarlas, pues cualquier rato que pille, la verdad. Pero también le dedico, sobre todo por las noches. ¿Cuál es la canción que creaste que nunca olvidarás? Bueno, hice uno hace no mucho con un amigo, con Carlos, que era un remix del Hotel de Aranjuez, que es el Hotel California con el concierto de Aranjuez, el maestro Rodrigo. ¿El momento más significativo de tu carrera? Bueno, significativo de la carrera. Yo creo que, bueno, he tocado que no lo olvidaré en la vida con Plácido Domingo en el Teatro Real. Hicimos un Tirano Bergerac. ¿La actuación que nunca olvidarás? El Wanda Metropolitano. Toqué el año pasado con el estadio lleno, o sea, a reventar. Y la verdad es que me causó mucho impacto el respeto que tenía el público. O sea, fue increíble. O sea, se quedaron callados en el momento que empecé a tocar y fue súper, súper emotivo. ¿Y la boda que nunca olvidarás? Pues hace poco toqué en la boda de una muy buena amiga y un muy buen amigo y les regalé una experiencia bastante novedosa, que es una brass band que me he montado con amigos y yo creo que esa no se me va a olvidar nunca. Venga, Pablo, que tenemos que grabar. Venga, va. Voy para allá. ¿Qué tiene de especial para ti tocar en boda? A ver, es muy especial porque el público te coge con muchísimo cariño. A veces sientes que eres como una especie de Rolling Stone, que llegas y antes de empezar, si quieres hacer nada con el instrumento, pues ya la gente tienes un poquito de familia, por decirlo así. O estás con buen prestigio en lo que es el mundo de las bodas y ya la gente quiere ver lo que vas a hacer. Entonces la predisposición a lo que les vas a ofrecer siempre es súper positiva, súper positiva. ¿La parte que más disfrutas de tu activación? Yo creo que toda, desde el minuto uno hasta que me voy. O sea, todo es súper divertido porque el primer impacto que creo en una boda es como muy sorprendente. Yo siempre digo que son como las ovejas que se quedan mirando al tren, se quedan así como perplejos por dónde ha salido esto y por dónde va a tener que ir. Y luego ya, conforme se va relajando y vamos haciendo más intervenciones y más pases y vamos dándole más caña a la fiesta, la gente ya entiende que el formato es a pasarlo bien y a divertirse. ¿Por qué decías pasar de acústico a eléctrico? Pues ahora con lo que ha subido la luz me lo plantearía, pero la verdad es que el público clásico no es menospreciarlo ni muchísimo menos, pero es mucho más sobrio. Esto es mucho más emotivo, mucho más cariñoso, mucho más visceral. O sea, yo con este belín consigo que la gente se ponga a dar botes y con el otro igual se me duermen en la butaca. Entonces no tiene color. ¿Tu propuesta para una ceremonia de boda? Yo soy muy conservador, entonces me gustan mucho los clásicos. Creo que versionar clásicos es una manera fantástica de entrar a una ceremonia para que no puedan criticarte sobre todo. O sea, no hay que pecar de osadía, pero sí darle dentro de ese punto de conservador un pequeño plus. ¿Y para el cóctel? Para el cóctel. El cóctel es un momento muy difícil y muy delicado, porque tienes que saber perfectamente que tú estás ahí para acompañar y amenizar una parte de la boda que la gente la va a utilizar para hablar y conversar. Entonces hay que ser muy cauto y saber hacerlo muy, muy bien. ¿Y para la fiesta? Para la fiesta vale todo. O sea, rock and roll a muerte y a divertirse. ¿Cuál es el error que nunca deben cometer los novios a la hora de escoger la música de su boda? Uf, yo creo que imponer. Creo que imponer es una cosa bastante mala. O sea, siempre se puede sugerir, y yo siempre digo que es mejor sugerir que exigir. Pero lo importante es rodearse de buenos profesionales, que son los que te van a hacer el grueso del trabajo, y lo van a hacer de una manera que ellos además vayan a salir beneficiados. O sea, que yo siempre digo lo mismo. Yo soy el primer interesado en que tu boda salga increíble. Así que voy a reventarme los cuernos a darlo todo. ¿Una canción que no pueda faltar en una boda? Para mí el Flying Free, en España. Fuera de España no la conoce nadie. ¿Por qué decides crear la BrasBan? Por un poco por inquietud, porque soy un tío muy nervioso y creo que siempre cubrir una necesidad, sobre todo de algo que no existe, pues es bastante llamativo y muy pintón. Y además el resultado es súper, súper divertido. ¿Qué podemos encontrar en ella? Un elenco de músicos fantásticos, o sea, muy muy buenos, con una actitud muy muy fresca, o sea, nada presuntuosa, cosa que se transmite al público en el segundo uno. Y sobre todo muchísima intensidad. O sea, la BrasBan tiene una carga de ver a once tíos ahí en escena que yo solo no puedo, por ejemplo. Pero ya es un tema de visual y es un tema de, casi te diría, de manada. Es como una camaradería ahí que el público empatiza mucho con ello. ¿Cómo es esa puesta en escena? Pues muy sencillita, muy sencillita porque quitamos escenarios, quitamos un montón de cosas que muchas veces lo que hacen es distanciar lo que es el producto con el público, con el oyente. Entonces lo acercamos mucho, estamos tocando dentro de lo que es la pista de baile. Y entonces la gente tiene al tío que le está poniendo la piel de gallina a un metro y siente un instrumento, cómo le vibra el sonido, cómo le vibra, o sea, cómo le impacta las ondas del aire. Y eso parece que no, pero crea un buen rollo, es que es vivirlo, la verdad que esto es vivirlo. ¿Cuál es el próximo reto de Pablo Navarro? Bueno, el próximo reto de Pablo Navarro, me hablo a mí mismo como si fuera otro. Ahora tengo compromisos con bodas, porque claro, como ha pasado todo esto de la pandemia, hay un montón de gente que se quiere casar y ser feliz. Pero tengo uno muy atractivo, que es el día 14 de diciembre, que vamos a hacer una apuesta súper, súper arriesgada, en el, bueno, arriesgada me refiero, que se sale un poco de lo normal, en el Teatro Maravillas. Y ahí vamos a poder ver un montón de cosas, desde música clásica tratada con un gusto exquisito, hasta agrupaciones de jazz, la propia brass band, y muchas más sorpresas de amigos invitados de muchísimo, muchísimo nivel, a nivel mundial. ¿Algunos de tus partners favoritos? A ver, yo soy muy fan de tocar con músicos, cuando digo músicos no, no, me refiero a la gente que toca un instrumento. También me lo paso muy bien con DJs, o sea, tengo grandísimos amigos DJs, tengo a Javi Vilariño, que es un crack, a Miki Pabón, que es un cachopan, Juan Morales, Nández, o sea, hay grandes DJs. A ver, en Madrid tenemos la gran fortuna de tener una calidad en ese sector súper grande, así que me lo paso bien realmente con todo el mundo. ¿Con qué famoso artista te gustaría tocar? Si tuviese pulso con la banda de Queen, o sea, me hubiese encantado, o sea, imagínate que te cogen y te dicen, Pablo, sale, va a tocar el instrumento. Imagínate estar en Wembley y recrear o poder revivir aquello, ¿no? Tiene que ser una pasada. ¿Cuál es tu banda sonora favorita? La gente se ríe con esto, pero me gusta mucho la banda sonora de los Simpsons, que lo tenemos todos ahí como súper arraigados desde pequeñitos, pero como lo tenemos a diario en la tele, pues pasa un poco desapercibido, pero es una obra maestra, es una genialidad, es una genialidad. ¿Tu película favorita? Ah, Toy Story, sin duda, me parece una peli brutal. ¿Qué más valoras en una persona? Que sea noble. Si tuvieras un poder, ¿cuál sería? Bueno, me gustaría ser invisible para copiar apuntes de Bach o de Beethoven o alguno de estos y decir, vea, los royalties para mí, eso estaría guay. ¿Cuál es tu límite favorita para crear? Cualquiera. O sea, donde me pille bien, si, no sé quién lo decía, dice, que la inspiración te pille donde te pille, te pille trabajando, ¿no? Pues esto es un poco así, o sea, hay veces que me inspira ver una peli o estar en una cafetería y ver pasar una cosa y te evoca un sentimiento y te guardas la idea y luego la desarrollas cuando llegas a casa. ¿Y para desconectar? El sofá de casa. ¿Si no hubiese sido músico, a qué tú hubieses dedicado? Hubiese sido modelo de calcetines. ¿Cuál es tu próxima actuación? Ah, bueno, tengo un par de bodas esta semanilla y lo que os comentaba antes, el día 14 de diciembre vamos a hacerlo en el Teatro Maravillas de Madrid. ¿Qué veremos en el teatro? Pues te diría que tenéis que ir a verlo, pero un adelanto puede ser desde menlies, o sea, mezclas de temas que no tienen absolutamente nada que ver, que hacemos que mariden con una soltura pasmosa, o sea, con una fluidez brutal. Estoy hablando de mezclar música clásica con el rock más radical que existe, ¿no? Y formaciones de jazz, dúos de violín, piano, cantantes, una brass band que ahí va a ser la presentación en sociedad de verdad conforme se merece y eso no va a dejar indiferente a nadie. ¿Nos puedes dar una denuncia? Claro que sí. Gracias. 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 Yo creo que hasta ahí, ¿no?